La Repandilla de Jerez Revilla No sé por qué me niegas tu cariño Por qué razón no quieres darme tu calor Si sabes que te quiero amor, sabes que te quiero en verdad ¿Por qué eres tan maldita y caprichosa? Si sabes que mi amor es solo para ti Si sabes que te quiero amor, ya no me hagas sufrir más No quiero más dolor, yo quiero tu calor Si sabes que te quiero amor, yo vivo para ti No me hagas sufrir más, no me hagas sufrir más No quiero más dolor, yo quiero tu calor Si sabes que te quiero amor, yo vivo para ti No me hagas sufrir más, no me hagas sufrir más No sé por qué me niegas tu cariño, por qué razón no quieres darme tu calor Si sabes que te quiero amor, sabes que te quiero en verdad Porque eres tan maldita y caprichosa, si sabes que mi amor es solo para ti Si sabes que te quiero amor, ya no me hagas sufrir más No quiero más dolor, yo quiero tu calor Si sabes que te quiero amor, yo vivo para ti No me hagas sufrir más, no me hagas sufrir más No quiero más dolor, yo quiero tu calor Si sabes que te quiero amor, yo vivo para ti No me hagas sufrir más, no me hagas sufrir más Revilla Records, la marca de los éxitos